Bueno, para que podamos iniciar su viaje sin inconvenientes. Ante todo, ponga el respaldo de su asiento en posición vertical. Los soportes de dispositivos en la parte posterior del asiento deben plegarse durante el rodaje, el despegue y el aterrizaje. Si tiene equipaje de mano, colóquelo debajo y al fondo del asiento frente a usted. El equipaje de mano más grande va en el compartimento superior. Si tiene dispositivos portátiles pequeños como teléfonos celulares, tabletas y relojes inteligentes, cámbielos ahora a modo avión. Gracias. 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 Estados Unidos. Y el presidente no habita el palacio. Ninguno. Solo trabajan de cada quien tiene su vivienda particular. el palacio del gobierno que fue construido en 1947. Y esperemos que el presidente esté ahí. Así seguimos de vacaciones. Espero que el presidente esté aquí. aquí. Así que continuamos con las holidays, continuamos con las holidays. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 When you open the overhead compartment, be careful, as items may have moved in flight. And thank you for choosing American Airlines. Gracias. Por favor, permanezca sentado con su cinturón de seguridad abruchado hasta que la señal del cinturón de seguridad esté apagada y mantenga los pasillos libres de equipaje. Revise el bolsillo trasero del asiento para ver si no quedan artículos personales, como tablets o teléfonos celulares. Si abre un compartimento superior, tenga cuidado, ya que el equipaje de mano puede haberse desplazado durante el vuelo. Y gracias por elegir American Airlines. Gracias. 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 Gracias.